bueno voy a enseñar cómo cómo buscar un jugador stats tiene que poner el nombre del jugador por ejemplo Rivelino Fifa Airsport vale y lo tiene aquí y ahora esto te viene aquí y aquí todo esto que viene aquí al programa barra pon aquí todos los datos, pon aquí Rivelino, Rivelino, Esquiloda, esto lo estoy haciendo yo por el tema del IDE y las fases se cambian de Fault luego aquí 12B estas son para las nacionalidades el año lo que mide lo que pesa la pierna derecha e izquierda las posiciones y poco más y los accesorios en mode que es para las botas y tal ability setting entonces pues tú copias esto es esto, estas son las habilidades las tiene que ir copiando una a una esto es esto es para el FIFA vale pero ahora quita este FIFA Sport y pone PES Master que es la oficial de Konami y tiene aquí dos del 2011 y del 2013 vamos a darle por ejemplo la 2013 y que lo tiene Lido Años se llama Lido Años no ve que pone Lido Años Rebelino con 28 años y aquí viene todo toda la información ahora va a salir el cartel este una vez y ahora aquí vos lo vais copiando ¿entiendes? y ahora vuestro editor o si lo queréis hacer desde el juego lo queréis hacer desde un programa ya eso como ustedes veais y vais copiando estos datos